Durante un recorrido en el municipio de Tetís, se evidenció el deterioro del Palacio Municipal, aunque ya se han comenzado los trabajos de mantenimiento. El parque vehicular también se encontró en condiciones lamentables, con varios vehículos inservibles y la única patrulla disponible al borde de quedar inutilizable. No obstante, se han tomado acciones para recuperar estos recursos, incluyendo el mantenimiento de los vehículos. En entrevista exclusiva, el alcalde de Tetís, Cristian Daniel Pochán, nos habló sobre el difícil proceso de entrega-recepción de la administración anterior. Con una situación crítica, el Edil señaló, Realmente recibimos una administración que nos va a costar mucho trabajo poder salir adelante, sobre todo estos meses. Hay muchas dificultades que nos dejaron, pero que sin embargo vamos todavía tomando el rumbo que nosotros tenemos planificado para esa administración. Sabemos que los tiempos actualmente con la presidenta, que también vamos a estar trabajando con ella, se auguran buenos tiempos para nuestro municipio, también para nuestra comisaría Nohuayú. Es complicada ahorita la situación, pero vamos saliendo poco a poco adelante. Pese a los retos, Pochán asegura que su prioridad será el desarrollo en áreas clave, como salud, educación, deporte y cultura. Y su compromiso es tener una mayor cercanía con la gente. Ya hemos estado conviviendo con personas de la tercera edad de la UBR, quienes se esfuerzan mucho por salir adelante. Y esperamos que con nuestro trabajo lleguen mejores tiempos para Tetís y Nohuayú. Además, el alcalde detalló que ya se ha iniciado con la recolección de basura, la limpieza de calles y la coordinación con escuelas a través de protección civil, entre otros servicios esenciales. Aunque admite que será un reto complicado, está seguro de que poco a poco lograrán superar las dificultades. Hablando del Estado que guarda hoy, pues las instalaciones del Ayuntamiento, no solo del Palacio, sino de todas las áreas que compone el Ayuntamiento, ¿cómo la encontró? Pues como usted verá, cómo está la situación. Hay las instalaciones, tenemos que trabajar en ellas. Tenemos un gran reto, no solamente a nivel profesional, sino que también en las instalaciones en las cuales tenemos que estar, que es donde debemos empezar a cambiar también la cuestión del Ayuntamiento. y de ahí arrancar con el pueblo. Aunque el pueblo también está en un retroceso bastante grande y tenemos que empezar a buscar esas gestiones, esas alternativas y ese trabajo para poder empezar a cambiar un poco la imagen de Tetis. Hablando de lo que es ahora sí que a futuro, ¿cómo ve a Tetis en los primeros 100 días de trabajo? Un informe a realizar en 100 días de día, ¿qué obra se pretende iniciar? En eso estamos trabajando ahorita, esperando también que el día viernes nos hagan la entrega de lo que está pendiente en cuanto a la cuenta pública, el mercado no nos entregaron, el cementerio. Entonces estamos esperando en ese proceso para ver cómo vamos nosotros a arrancar este periodo. Sin embargo, ahorita, como le digo, estamos pensando prácticamente en ceros. Sin embargo, el equipo está dándole, echándole las ganas, no se está quedando con el pendiente, está buscando sacar el trabajo. Y yo creo que en los primeros 100 días van a venir muchas cosas buenas para Tetis. Para finalizar, Christian, ¿qué mensaje te gustaría darle a Tetis en este inicio de administración? Bueno, a mí los pobladores de Tetis y de Nohoyun, como les comenté, un poquito de paciencia, estamos empezando prácticamente en ceros. Yo sé que hay muchas necesidades que son visibles, muchos problemas que se están dando a conocer, pero que sin embargo vamos a estar trabajando con ellos. Solo pedimos un poco de tiempo para poder demostrar que sí podemos hacer ese trabajo por el cual ahora estamos en un ayuntamiento. Muchas gracias, Christian. No, muchas gracias a ustedes. Saludo a los compañeros también de los Estados Unidos que nos alcancen a ver esta transmisión. Pues aquí estamos para lo que necesite nuestra comisaría y nuestro pueblo de Tetis.